Hola, hola, raza. Aquí estamos, estoy en el techo de mi casa. Porque le ando, vino a mi amigo Roberto Oliva a visitarme. Roberto Oliva es un amigo que conozco hace como 20 años. Él es ranchero, ganadero, es ingeniero agrónomo. Vive aquí en, ¿cómo se llama? ¿Vives, compadre? ¿El municipio de Villaflores? Es de Villaflores, en el municipio de Villaflores. Ahí tienen un rancho precioso, precioso. Un buen ganado. Todo hace unos quesos riquísimos de primera calidad. Queso Oaxaca, queso de doble crema, queso... ¡Quesos! Ya tiene tiempo que nos conocemos. Con Roberto coincidimos en un trabajo en la Secretaría del Campo. Él estudió, aunque es chapaneco, estudió allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Entonces, llegando, llegando, luego luego nos conocimos, nos hicimos amigos. Y hasta la fecha hemos tenido muy buena relación. Teníamos un jefe en ese entonces, que era muy buena gente, pero era muy desesperadito. El ingeniero Leonides. No voy a hablar mal de él, ¿verdad? Porque no tengo nada que hablar mal de él, pero era muy desesperado. Entonces, a veces trabajamos bien noche hasta las 1 o 2 de la mañana yo en la oficina. Y a veces surgía un oficio que nos pedía el secretario. No sé a él quién se lo pedía, pero a veces surgía. Y luego de la computadora a la impresora. Ahí lo mandaba. Ya empezaba a salir, pero ya ven cómo las impresoras de antes no eran tan rápidas como ahora. Ahí está. Poco a poco, ya, y llegaba a ver dónde está el oficio. Y no estaba todavía porque iba saliendo y lo jalaba. Y pues no, salía todo borrado. Igual quedaba peor, ¿no? Porque había que volverlo a imprimir otra vez. Así de raza, miren, ahí está mi amigo. Quítate el bozal, compadre. Ahorita estamos al aire libre y a 3 metros de distancia. Estudiaste en Ciudad Victoria, ¿verdad? Sí, es un gusto estar acá con uno de mis grandes amigos. Ya es cierto, hace más de 20 años que nos conocemos con Jesús Medrano. Tu servidor. Ahora Jesús Bermejillo Medrano. Mi amigo Roberto, tenemos una relación de amistad muy buena, la verdad, de los pocos amigos que nomás nos vemos, bueno, con muchos, o sea, nos vemos, ni nos acabamos de ver, ya nos estamos riendo de tanta tontería que decimos. No sé dónde se le ocurren tantas cosas, ¿verdad? Pero es puro buen humor, igual que otros amigos. Eso me sucede con la mayoría de mis cuates. Mira, Roberto, la vista que estamos. Para echarte un clavado aquí desde a la alberca. Medio bolo, a lo mejor sí, ¿verdad? Bolo en idioma chapaneco es borracho, medio tomado. No bolo de lo que dan en el norte, que son... ¿Qué es en el norte? En las piñatas, ¿no? Sí, en las piñatas, monedas o... El festejo, ¿qué hacen? Y también en Navidad dan unas bolsitas con... Que le dicen bolos que traen cacahuates, colaciones, naranjas. Ese es un regalito el bolo. Aquí también es un regalito, pero un bolo no es muy apreciado y menos por la familia, ¿no? Pues, raza, estamos aquí. De verdad, un gustazo platicar con mi amigo. Son unas vistas preciosas que tengo. Miren, ese... No sé si alcance a apreciar, este... A tomarlo en la cámara, pero es el cerro Mactumaxá. Tiene dos lucecitas arriba. Tres son antenas repetidoras. Es lo más alto de aquí, de Tuzla Gutiérrez. Bueno, es más alto el cañón del sumidero, pero... Allá no he visto antenas repetidoras. Están aquí muy pegadas a la ciudad. Este cerro... El cerro de agua, le dicen, porque... Vieran cómo capta agua. Tiene... Tiene suelo muy... Muy poroso. Ahí tiene muchas cuevas. Y hay cantidad de agua. Cantidad de agua donde quiera brotan los manantiales al pie de este cerro. Roberto, ¿y no trajiste quesos ahorita? No, se me terminaron. Bueno, vas a tener que... Vamos a tener que echar una vuelta a tu rancho a traer unos quesitos, ¿no? Sí, así es. Para el fin de semana. Para el fin de semana. Sí, es cierto. Con Roberto vamos a ser vecinos allá en el rancho El Dorado. ¿Cómo se llama tu rancho, compadre? San José del Carmen. San José del Carmen se llama el rancho de mi amigo Roberto. Es un ranchazazo, bien, precioso, precioso, muy productivo. Compran y venden ganado también. Pero lo mejor de ahí... Pues lo mejor de ahí es su gente que está ahí trabajando siempre. La cita, pues, ya aquí voy a seguir con el tour que le ando dando a mi amigo por mi casa, que ya la conocía, pero lo quise subir acá para que platicáramos sin el tapabocas. Está bien lejos de... A muy sana distancia. A ver qué planeamos después. De chamba, nosotros somos bien chambiadores. Somos bien, siempre viendo a ver qué negocio emprendemos, qué hacemos. Él hace sus quesos perfectos. Le voy a decir que nos comparta... Un día de estos voy a ir a su rancho y le voy a grabar que comparta ahí sus conocimientos. Cómo hacer un buen queso. Queso Oaxaca, que le decimos quesillo aquí también. Y el doble crema, que son riquisísimos, la verdad. Yo no como de otros, sino son de los que él fabrica. Una vez, por equivocación, compré en otro lado, ahí muy cerca de su rancho, pero no sabían iguales nunca. Nunca, nunca. Ya le iba a ir a reclamar, pero pues no había sido la compra con él. ¿Verdad, amigo? Que ya te iba yo a reclamar. Pero así pasa, Oaxaca. Me apentonté, güey. Eso fue el tiempo que no teníamos de... De vernos, ¿verdad? Sí, ya andaba, me equivoqué de rancho. Sí. Sí, me metía uno en que no era, ya me andaban echando bala ahí. Bueno, Roberto, manda saludos a... Saludos. A la gente que nos ve aquí. Saludos, pastor. Son los que nos siguen, a mi amigo Jesús Medrano. Es un gusto estar ahí con él. Saludos, saludos. Bueno, racita, pues ahí nos vemos. Como siempre digo, Diosito con ustedes y a mí que no me abandone. Seamos felices, tratemos de ser felices. ¡Ahí nos vemos, raza!